¡Suscríbete! Míralos todos aquí Bien felices, saltando de la emoción Hay muchas personas nuevas A mí me llena eso El corazón de amor Porque sí sirve Sí sirve que dejen espacio para que entren más personitas A ver a quién le toca Por favor, a mí Bueno, no estuve ni cerca Pero ya pensándolo bien Con el mapa que hay Pues va a ser bastante difícil La verdad Las cosas como son Así que Mejor nos dedicamos a agarrar tesoros Yo creo que sí Acá no hay nada Híjole, creo que me Me voy a perder un poquitín Porque ya tiene bastante rato Que no entrábamos a este mapa Ya apareció el asesino Y yo no sé ni dónde estoy Y no había agarrado nada Vale, aquí ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Me atoré! ¡Eh! Déjame, 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 déjame Tú vuelve para acá Gracias, gracias por la velocidad Adiós, chau, 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 chau ¡Ay! Mira, ahí hay un collar Lo vi, lo vi desde lejos Aquí está ¿Ven? ¡Ay! ¡Qué vista! Tengo para estas cosas No se queden ahí cerca del asesino A ver si se las va a amasear ¿Qué les estoy diciendo? ¡Es que no me están haciendo caso! A ver, ven, ven, ven ¡Ay! ¡Uy! ¿Lo salvó? ¡No! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ay! No, me vas a alcanzar Bueno, al menos no por el momento Puedes salir bien de ahí Mira, aquí es a donde quería llegar Porque luego acá hay cosas valiosas Aunque ahora, pues, no tanto Por lo que veo ¡Ay! ¡Qué buena! Se la hice ahí al asesino Mientras se mantenga lejos de nosotros Todo va a estar bien O al menos eso espero Bueno Me voy a tener que llevar esto ¡Oh, oh! Vale Se está haciendo para acá el compa Lo cual es muy bueno para nosotros Porque, exacto Podríamos salvarlo fácil Pero No se queden ahí ¡Córranle! Porque se va a empezar a hacer un bucle Y no queremos O si queremos ¡No! ¡Uf! ¡Uf! No te escribas a salvar Y casi termino guamaseada ¡No, compis! No, hombre Es que ya se están empezando A guamasear a todos Vale, vale Ahí ya volví a matar a alguien, ¿eh? ¡Ay! Todavía quedan Un minuto y cincuenta segundos Para que se abran las puertas, pues ¡Y yo no estoy encontrando nada de valor! Bueno Sí, pero poquito La verdad Mira, aquí está la puerta Yo creo que es raro Que el asesino vaya a venir para acá Pero no estoy segura Igualmente me tengo que ir para allá ¡No! No, ya tiró a tres Vale, vale Estamos yendo muchas personitas En su ayuda Vale Salvado ¡No! ¡Ay! Pensé que se había moricionado Vale Esa compa Sí se moricionó El Chucky está para acá Vale Te salve Vámonos Por favor Queda un minuto ¡Córranle para el otro lado! No puede ser Ya me vio ¡Ay! Dios Menos mal Se fue por otro compa ¿Si lo salvas? Me va a dar ¡Uy! ¡No me dio! ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro No, ya Lo siento Te intentamos salvar Dimos todo de nosotros Pero Me viene siguiendo Lo vi por acá abajo Yo no he quedado No he quedado No he quedado Gracias Espérate ¿Y ahora qué puerta me voy? Creo que por acá debería de haber una, ¿no? Yo creo que Tal vez sí Pero no sé para qué lado Mira Ya llegaré Llegaré a alguna Quedan 17 segundos No hombre Pues ya voy a empezar a agarrar esto ¿Dónde está la puerta? ¡Uy! Algo rojo ¡Uy! Otra cosa roja ¡Uy! Estoy al otro lado del mapa ¡Ay! No te creo ¡Ay! Dios mío Corre Chuli Corre 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 No ¡Córrele para el otro lado! ¡Me voy a morir! ¡Ay! Dios ¡No! Es que estaba muy lejos de las dos puertas ¡Ay! ¡Qué triste mi cocoro! Lo intenté Hice lo mejor que podía Y... No me salió Por favor Me tiene que tocar a mí Este mapa no es tan difícil Por... ¡Ay! No Pero es que ni cerca Me deja el juego Estoy triste ¡Estoy triste, molesta! Sí, sí Así estoy ¡Ay! Este skin me da mucha risa Me recuerda Me recuerda a algún abuelito ¡Ay! No Que feo caso Bueno Ni modo ¡Ay! Dios Me falta Me falta Este... Salvar a un compa Y ver que tal ¡Ay! No agarré la cosa esta Cuidado porque el asesino Ya está ¡Ay! Dios ¿Pero por qué no puede agarrar la cosa esa? No, 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 no Chao ¿Verdad que te engañé? ¡Córrele, córrele para el otro lado! No están viendo que está ahí Ay, creo que lo perdí Bueno, al menos de momento No, ya se empezó a pomasear a mis compas ¡Ay, no! Fue una trampa O si lo salvaron Yo no sé Mira, ahí ya empezó Acá está un compa Ya se salvaron ¡Está por aquí! ¡Hm! ¡No, hombre, compi! No caigas en las trampas Porque le avisas al... Al asesino ¿Dónde estás? Vale Voy a agarrar esto de acá Y me voy ¡No! Está cayendo todo el mundo en las trampas ¡Los estoy escuchando! Ya por acá creo que ya no hay nada más Bueno, este coso que... Igualmente tal vez lo suelte No te... ¡No te creo! ¡No, no, 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 no! ¿Se la pomasearon? Sí Voy por acá No, era imposible Que supieras dónde estaba ¡Pero vayan a ayudar! ¿Por qué no pueden ayudar a la compa? No te creo... Yo lo intenté Pero me encontré de frente Al asesino Y ahí no podía hacer nada Esa compa creo que es la que estaba quietísima ¡Ay, Dios santísimo! Me equivoqué de lado, ¿verdad? Sí Tengo mi bolsita llena ya Si veo algo más... ¡Oh, oh! ¿Algo más valioso? ¡Hola! Bueno, lo intentamos No, es que... Quería ir a ayudarla Pero mueva ese compi No te quedes ahí donde está Bien, perfecto Gracias ¡Qué amables! No, ya Ese compa Se llamaba Ay, es que ¿Por qué se quedan de aquel lado? Mira No puedo ir Yo no podía ir Porque me estoy encontrando Por todos lados Al asesino No, hombre Mira Ahora está justo aquí abajo Creo que por aquí puedo bajar Ay, no Ay, yo pensaba Que por aquí se podía bajar Bueno, estoy al lado de una puerta Lo cual es bueno Pero... No, hombre No sé Yo sé alejarme mucho de este lado La verdad Unos momentos después Ay, sí se buamació al compa Lo salvaron Lo salvaron Perfecto ¿Viene para acá? No sé No estoy segura No cre... Ay Híjole Es que están por aquí ¿Por aquí si caigo? No Mira Cosas buenas Se están salvando Cosas malas No están saliendo De este lado Los compas O sea Se quedan Por esta zona Para morirse Y eso no es bueno Para nuestros cocoros Ya se van a abrir Las salidas ¿Dónde están? No, pues No tengo ni idea ¿Dónde están todos los demás? Yo nada más Los veía Que se los buamaciaban Se salvaban Ya no sabía Para dónde iban Pues qué ha pasado Ya por favor Necesito que me toque Se los pido Y me deja A uno A uno Ay no Este juego de verdad A veces me quieren montón A veces me odia Y me detesta Y le provoco el vómito Sí, sí, sí Yo digo que sí Por cierto Me acabo de dar cuenta Que en la partida pasada No pude salvar a nadie Porque Todos se salvaban Súper rápido ¿Qué hay por aquí? Nada A ver acá Ay Dios No hay nada ahí No, 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 no Y entonces No puede terminar Mi misión Y me falta salvar A uno No más Cuidadito Cuidadito ¿Dónde está? No sé Pero yo voy a ir A agarrar esto Y este de acá Uy Cóllele Cóllele ¿Por qué andaba Por allá, eh? Cuidado Está Oh, oh Oh, oh Se bajaron A salvarla Sí Mi idea Era dar la vuelta Por los baños Y ya por aquí Ir a salvarla Sí Si todo el mundo Está corriendo Por acá Es porque Que si voy derecho Me van a encontrar Oh Oh Dios A la asesina No, 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 no Está aquí abajo de mí Vale Tengo que tener Mucho cuidadito Ahí ya se están Salvando No No Pero Pero Y ese Bucle Compas Chao Uh Esto es rojo Esto pa' mí No puede ser No la voy a alcanzar A salvar Me va a querer Dar la vuelta Si lo note Viene por acá Ven, ven, ven Pero no se queden Ahí quietos Adiós Adiós Uh, espérate Podría encontrar Algo de valor Por acá No Vaya Este Corranle Por favor No, hombre Viene para acá Adiós Vamos a subir acá Y por aquí La voy a espiar Se fue Amos Se acompañó Que tú le huía Ay Dios mío No, hombre Híjole Ahora tengo que regresar Pero voy a tener que regresar Por este lado No Si se salvaron Perfecto Perfecto No Bien, gracias Chao Alguien se sacrificó Ahí por mí Alguien Acaba de dar su vida Por mi Cocoro Ay, compi No, no, no No, no No Escuchas esa música Significa Peligro Creo que ya no he encontrado Nada más de valor Más que puras cosas Blancas Y eso Es muy malo Para mi Cocoro Ay, no me quería tirar Mira Aquí hay algo azul Uy, no Uy, no Allí se acaba De Vamos a tirar Alguien por acá No Ya no hay nada de valor Ah, mira Acá hay un Coso este Uy Listo Ok Decí que había cosas azules Pero no las agarré Quedan 45 segundos Tengan cuidado Hola Adiós Voy a tratar de ir a salvar a ese compa Híjole No sé si debería Pero Mira Esto también es azul Pero en camino Estamos compi Bien Si lo logró salvar Veinte segundos Hola Está por ahí Está por ahí abajo Lo ven Diez Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Patitas ¿Para qué las quiero? ¡Ábreme! No me iba a esperar más La verdad Ya no podía hacer nada Ay, pero se logró A pesar de que me la estaba encontrando Por todos lados Logré escapar Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse en el botoncito rojo de aquí abajo Los quiero mucho ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.